Mi padre, compositor de obras que ustedes han bailado y han escuchado, como la letra y la música de la collera colorada. Ese es mi padre. Otro de los temas, Gloria de mi padre, por los años de solejo, la estereofónica, la medallita, muchos temas que ustedes han bailado y se lo han disfrutado. Yo de ahí parte la historia, ya que yo nunca en la vida, siendo hijo de compositor de músico, pensé ser músico. De ser así, de que comencé cuatro carreras y ninguna la terminé. Terminé siendo lo que soy ahora, un músico profesional. Eso soy yo en este momento, músico. Y así, como se lo he dicho y lo diré siempre, moriré en mi ley, siendo músico. Mi carrera musical, como en la salsa, nace en uno de los griles más reconocidos en la ciudad de Bogotá, el gril Pinamal, que quedaba muy cerca de Intravisión. Ahí comienza mi carrera musical siendo tonguero a los doce años de edad. A los doce años supervencí a la orquesta de Ramón Ropaín, una gloria también de este país, en donde con la orquesta del maestro Ramón Ropaín tuve la oportunidad de acompañar grandes artistas, como Seria Cruz, Luisito Rey, para alternar con grandes orquestas como la Dragón, recién llegó a Colombia. Ahí parte de mi carrera musical. Ahí, en el gril Pinamal, conozco al señor Alfredito Linares, que venía de mi anista, el señor molerista. Un molerista. Y de ahí, nace mi carrera musical en la salsa, en ese gril Pinamal. Conozco a Alfredito Linares, parto con él hacia el Perú, siendo joven. Doce años con Alfredo, aprendí lo que es el porcento de la salsa. Luego, regreso a Bogotá, ya como productor de una compañía que se llamó Disco Claro, donde por primera vez hago mi primer sencillo, como Luis Farcedo, grabando el tema El Son de Ahora. No sé si ustedes lo recuerdan o lo han escuchado, El Son de Ahora, grabado en 1974. Mi primer sencillo. No lo tengo en este momento, pero puedo hablar un poquitín con mi historia, presentándole a cada uno de ustedes, en orden, cómo es la historia musical de Luis Farcedo, donde siendo productor de Disco Claro, cuando llega un señor que se llama Jairo Varela, yo le di la oportunidad a Jairo Varela de grabar su primer sencillo, ya siendo yo artista, y habiendo grabado cuatro discos como Luis Farcedo, y ya estar un poco untado en la salsa. Tuve la oportunidad en esa época también de conformar una orquesta, no sé si la han visto en Blanquinegro, que se llama Colombia de Estar, que creo que me han visto en Blanquinegro, soy el monstruo, tengo 20 años en esta orquesta. Por primera vez, habiendo conformado una orquesta de Luis Farcedo, tengo la oportunidad de alternar por primera vez con la Fania Holestad. Con la Fania Holestad, mi orquesta fue la orquesta que por primera vez hizo el lanzamiento de la película Salsa en Colombia, alternando con la Fania Holestad, que por primera vez se presentaba en la ciudad de Bogotá, que no tuvo una presentación muy exitosa por los problemas que muchos de ustedes ya conocen. En 1976, hago el lanzamiento del primer sencillo, Luis Farcedo, le voy a presentar a cada uno de mis discos, así para que me lo conozcan, que mucha gente, o de sionistas, fenómanos, ni siquiera conoce la historia real de Luis Farcedo.